Gracias a Claro nos lleva hasta este sector de Cayo Cochino Unite a la red más rápida de Honduras con el Super Pack con TikTok incluido Y además recibí llamadas y mensajes ilimitados a la red de Claro También a redes sociales ilimitadas Activalos ya en miclaro.com.hn Claro que sí, de inmediato con usted a esta hora Zuli Unite a la red más rápida de Honduras con tu Super Pack con TikTok incluido Claro presenta Gracias compañeros en los estudios televidentes de HCH Llegamos, llegamos y comenzamos este recorrido por los Cayos Cochinos Sin duda alguna mi compañero Oscar está captando imágenes espectaculares Merecedoras de un reconocimiento internacional Y es por eso que los Cayos Cochinos son visitados por nacionales y extranjeros Estamos en el primer Cayo en este recorrido que hemos emprendido Este Cayo se llama Cayo Bulaño Que significa, ese nombre Bulaño es en garifuna pero en español significa arena blanca Y es que efectivamente aquí estamos observando la arena blanca Vamos en este momento a recorrer un poco para que ustedes puedan observar La gente viene a lo que viene, viene a sumergirse en estas aguas color turquesa Aquí nos quedamos aproximadamente unos 15 minutos para luego subirnos nuevamente a nuestra embarcación Y proceder a seguir con el recorrido para otro Cayo Miren que bonito, es un pequeño pequeño Cayo pero que sin duda alguna es digno de admiración Voy a platicar por aquí con este caballero que yo lo miro sonriente Realmente que se siente de estar en un pedacito de Honduras Que pareciera realmente que nos olvidamos de todo lo malo que nos pasan hablando Hola un saludo a todos los auditorios Bueno la verdad es que es importante aprovechar esta semana que se nos proporciona Para relajarnos un poco del estrés laboral ¿verdad? A pesar de que ustedes si andan en funciones pues Nosotros a disfrutar unos pocos días de vacaciones que tenemos con la familia Porque este lugar la verdad es que es paradisiaco Es importante que los hondureños vengan La verdad es que ellos giran una invitación para que haya personas que no se han decidido Que puedan venir a conocer aquí Cayos, Cochinos, Roatán, La Ceiba Todos estos lugares que está lleno de sitios turísticos Porque uno la pasa bien, la disfruta Y es que a veces solo es de organizarse un poco, ahorrar un poquito cada mes Para poder darse realmente esto que todos los hondureños merecemos Sí, realmente que sí, la verdad es que hay buenas promociones Las turoperadoras que funcionan en esa zona prestan un excelente servicio Y vale la pena venir unas dos veces al año por lo menos Así es, muchísimas gracias caballero Ya escuchó usted, vamos a seguir por aquí Platicando con las personas que algunos pues ya van a subirse nuevamente a su embarcación Vamos a adentrarnos por aquí un poquito al agua Para que usted pueda ver Oigan, es que sin duda esto uno no lo ve todos los días No lo disfruta todos los días Voy a platicar por acá con este caballero Caballero, qué delicia Saludos a mi familia en Tebus, ya los dejé botados Pero... ¿Usted los dejó allá y usted disfrutando? Estaba a la chiquita Sí Disfrutando Y a mí me tiró, a mí me puso un bloqueador Y me cayó en los ojos por culpa de este niño Está poniendo quejas allá, ¿verdad? Sí, no, no, es que ya ando a la casa cuenta todo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a este lugar? No, hermoso, totalmente hermoso Este, paradisiaco, como dicen Eh, lo hemos pasado muy bien El trato ha sido excelente Y, pues, seguir conociendo y disfrutando Es lo que se puede, y aquí el barón, miren Y la ola, y la ola Y la ola, la ola Haciendo la ola, la ola, la ola, la ola ¡Qué bonito! Cuéntame, usted también es de la capital Sí, yo soy de la capital Y ya estamos pasando un momento maravilloso En uno de los lugares más lindos de Honduras Quiero invitarlos a todos los que están viendo este canal maravilloso Que puedan venir a los callos cochinos No necesitamos ir a otro lugar del mundo Aquí en Honduras tenemos todo La primera impresión cuando usted vio esta agua turquesa ¿Qué se sintió? No hay mayor, mire, no hay mayor impresión que esta Mírelo, usted lo puede ver Que pongan las cámaras, miren Acá Y los sándwiches, y los sándwiches Cargadito de sándwiches Venimos cargaditos con todo, con todo Y con las birritas también Ah, bueno Voy a acusar a mi papá de que me puso bloqueado en los ojos Ay, bueno, ahí están las quejas también Voy a por aquí con esta joven Venga corazón, bueno, usted también ya con traje de baño Óigame, bañar aquí, sin duda es una delicia, ¿verdad? Sí, es un espectáculo Sí Súper lindo Qué bueno, espero que sigan disfrutando ¿Y usted qué tal? No, todo bien, aquí pasándola de lo mejor en esta semana morazánica Bueno, esta es la primera parada, ¿verdad? Continúa ahora Primera parada nos dijeron y tenemos como cuatro o cinco paradas después a conocer Pero ya está garantizado la belleza, ¿verdad? La verdad es que nos está haciendo un clima espectacular, así que... A disfrutar A disfrutar Bueno, excelente, que sigan disfrutando, que la sigan pasando de lo mejor por aquí con este caballero Óigame, qué belleza, qué privilegio el que tenemos ahorita, ¿verdad? La verdad que sí, en Honduras tenemos una belleza natural Esta creación de Dios es algo espectacular y vale la pena venir a conocer estos lugares aquí El que viene una vez lo repite, ¿verdad? Después de ser acariciado por estas aguas Varias veces lo repite y pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocer este bello paisaje Y pues... A disfrutar más Honduras es una tierra linda Y bendecida Bendecida por Dios y Dios bendiga a Honduras siempre Así es, qué bueno, así sale la gente luego de que conoce Cayos Cochino Vamos a meternos por aquí un poquito, compañero Óscar Vamos a disfrutar de estas aguas deliciosas Oiganme, sin duda, déjenme decirles que este es un privilegio Qué belleza, niños, grandes, todos disfrutan de este privilegio de poder estar aquí en Cayos Cochino Nosotros vamos a seguir con este recorrido Como les digo, esta es apenas la primera paradita que estamos realizando Y vamos a seguir nosotros mostrándoles todo lo que se está viviendo Están llegando más embarcaciones a disfrutar del bello Cayo que se llama Arena Blanca Y mire, por aquí, compañero Óscar Tienen una como pequeña exposición de lo que son los caracoles Déjenme decirles que como este es un lugar protegido Usted puede venir, usted los toca, usted los mira Se puede tomar las fotitos, pero no...